El atleti, yo siempre he dicho que es mi familia, es una familia, es mi familia, así lo he sentido. Me ha transmitido junto con lo que mi padre y mi madre me han transmitido, esos valores que considero que son importantes para mi casa, para mis hijas, para cómo entiendo la vida. El atleti, yo siempre he dicho que es mi familia, es una familia, es mi familia, así lo he sentido. Me ha transmitido junto con lo que mi padre y mi madre me han transmitido, esos valores que considero que son importantes para mi casa, para mis hijas, para cómo entiendo la vida. Así lo he hecho durante todo el camino, así lo voy a seguir haciendo. Y por lo tanto, eso es algo muy especial que me ha regalado este club. He tenido la suerte de jugar muchísimos partidos importantes, finales, decepción en esas finales, alegrías ganando un título, pero como he dicho, eso queda para cuando uno es viejecito y cuenta las batallitas de sus nietos. En ese momento seguro que lo disfrutaré contándolo, pero me queda siempre en los momentos críticos haber tenido ayuda a mi lado, gente que entiende y ama y quiere el atleti como yo lo hago, solo tenía que mirar hacia un lado para tener el apoyo de un compañero, una mirada cómplice, un aliento, una palabra, incluso más de una mano empujándome hacia adelante y por lo tanto ese es el regalo que me queda de todo este camino. La luz que brilla dentro de ellos es tan potente que son capaces de iluminar cualquier camino y hacer ver a la gente cogía la mano porque le tiene que ir. Entonces, esa es la fuerza que tiene este vestuario. Espectacular intervención del guardameta del Atletic. Ya tenemos el primer gol de un porter. ¡Marca Borca y Reizos! ¡Ojo que el gol no ha subido al marcador! ¡Oh, vaya para donde Borca y Reizos! ¡Ha salvado de nuevo Borca y Reizos! ¡Qué parada de Borca salvando el segundo! ¡Tremenda la intervención de Borca y Reizos! ¡Qué parada de Borca! ¡Brutal! ¡Un parado de Borca! Otro partido más en el que Borca está inconmensurable. Otra parada impresionante de Borca y Reizos. ¡La sacó Borca! ¡Evitó el empate! ¡Qué parada de Borca! ¡Y qué parado del guardameta del Atletic! ¡Otra parada tremenda en esta ocasión para... ¡El portero rojiblaco! ¡Rotero 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 rojiblaco! Gracias por ver el video. 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 Gracias.